El grupo de cuarto A y cuarto B El grupo de cuarto B El grupo de cuarto B Bueno, es una difícil pregunta porque cada hijo es como un hijo de uno Entonces le gusta mucho Hay uno que venía hablando en el carro con él Que sale ahorita en octubre Y ese me gustó porque fue algo que trabajé en la noche Y es una novela gráfica Yo creo que ese es uno que trabajé seis años en el proyecto y me gusta mucho ¿Cuánto tiempo te demoraste en escribir el libro? Bueno, este proceso de Rafa como fue entre tres personas No Hubo más discusiones y peleas ¿Por qué? Porque no sabíamos claramente cómo íbamos a llevar la historia Cómo trabajamos nosotros Esto apúntelo por si quieren ser escritores Primero, nosotros queremos transmitir un mensaje claro Eso es lo primero que queremos decir Y aquí hay unos mensajes muy claros El mensaje primero era el pez del miedo Porque ustedes saben, Rafa sufre de miedo a él Él le da pena hablar en público Y segundo Era jugar con todo el tema De los antivalores De los espantos Eso lo teníamos claro Eso lo hicimos en una semana Pero, sacar la historia Estructurarla Sentarnos y decir que va a pasar en cada capítulo Lo duramos tres meses Reescribimos tres capítulos Y terminamos como casi ocho meses Escribiendo Rafa Entonces, como ven a escribir Es un tema de paciencia Y un tema que se está escribiendo con otras personas Es más complejo Ese lugar le hace honor a su siniestra fama El lugar del Juan era un ejemplo del abandono Y el desorden Desde la entrada Podían verse filas de basura Ropa tirada en el piso Y lo resto de comida Yo tengo una sobrina De 26 años Y quiero mucho Pero cuando ella es abogada Y muy brillante Y que ahora le está viendo miedo de la vida Pero cuando ella está estudiando derecho Solo está enfocada de estudiar derecho Y vida sola Porque la vacación de ella Era un despello de peces Y en día porque la pasa estudiando siempre La comida la dejaba tirada Y todo el tema Había esperanzas Pero estudia y estudia ¿En quién pienso para escribir esa habitación? Pues yo la tenía un rey Y era mi sobrina Valentina Con su habitación Los torres gigantes Con luces y gláceres Juegos pirotécnicos Y un sonido tan bueno Que lograba hacer vibrar La ropa de los espontáneos ¿A ustedes les gustan los conciertos? Bueno De hecho la escribí yo Pero ¿Cuál era la idea? Hacer el clímax Muy fuerte Como que ese concierto Era un concierto Para un millón de personas De espantos gritando Y que jamás se quiera Realizar ese miedo Que ustedes sintieran Lo que es estar en un escenario gigantesco Con un millón de personas El cuarto de la ciudad Es donde los hombres que van Se pierden Y no regresan jamás Por fin te tengo Vengo a recuperar la voz de mi hermanita Te daré a un duelo musical Hola muchachito ¿Se desperdió esto? Como más parte de hoy Grito Leila Pero todos se acercaron a torturarlo Muy bien 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 Y aquí todos queremos ser tus amigos No, no, no ¡Gracias!